Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, la voz Ha quedado atrás el pasado sin Dios Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús, Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús, Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, la voz Ha quedado atrás el pasado sin Dios Fue en esa cruz Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús, Jesús Jesús, Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús, Jesús Jesús Mi corazón te canta Mi corazón te canta Jesús, Jesús Jesús Mi corazón te canta Jesús Mi corazón te canta Jesús Mi corazón te canta Jesús 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 Jesús